Creo que la campaña de Chile tiene que darse en el contexto internacional, más allá de Bolivia. Y es ahí donde yo veo flaquezas, claramente. En donde hemos tenido, no es cierto, un bajo nivel de llegada de nuestros embajadores. Hay que decir las cosas como son. Las visitas de parlamentarios no han sido al más alto nivel. Y por lo tanto, ahí hay debilidades que hay que corregirlas, y estamos a tiempo de corregirlas. Y también, no es cierto, creo que esta visita confunde, porque evidentemente que la Corte ve señales que envía el país. Debemos recordar la mala señal que envió Sebastián Piñera en su momento con Perú, en donde la Corte vio al presidente de Chile con el presidente del Perú en Palacio Pizarro, tomando piscozagüe. En consecuencia, la Corte se dijo, bueno, si están tomando juntos, en consecuencia, bueno, 22.000 kilómetros cuadrados de mar, menos a Chile no le deben importar mucho. Y por lo tanto, no es cierto, hay que ser muy cuidadosos en las señales que se le envían a la Corte. Ir a repetir una cuña vieja, que tiene ya una decena de años, de relaciones aquí y ahora, que la dijo Ricardo Lago, me parece absolutamente extemporáneo, y por lo tanto, yo le hago un llamado a la Cancillería a hacer una verdadera campaña de información en el exterior, en los centros de poder donde se debe hacer. Yo veo más bien esta visita a Bolivia como una campaña mediática para la prensa chilena, y por lo tanto, no nos ayuda en nada a lo que es la comunicación hacia el exterior de la postura de nuestro país.